Bueno, bueno, eso se prendió mi gente, estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde Venecia, a nuestras espaldas con la gran balda, ¿verdad Bianca? Así es Alicia, nosotros estamos aquí desde lo que es el Boulevard de Venecia, llevándoles hasta la comodidad de su hogar, este carnaval totalmente en vivo, la comodidad de su hogar, su trabajo, donde sea que usted está, pero si usted se puede desplazar con nosotros a disfrutar de este gran evento, Alicia, les hacemos la gran invitación a todos los televidentes. Así es Bianca, están todos invitados para que se puedan venir aquí a Venecia y poder disfrutar con nosotros lo que se vive aquí en Venecia con la gran banda a nuestras espaldas y todavía nos falta mucho más que recorrer para que ustedes disfruten con nosotros desde sus pantallas, pero si usted se quiere venir, eso apenas comienza, así que véngase, vamos a dar un pequeño recorrido de todo lo que se vive aquí en Venecia, así que véngase, véngase, qué hace en su casita, vamos a ver hacia dónde nos acercamos, vamos a ver por aquí, vamos a ver, miren, Yeri, vamos a hablarle a Yeri, Fátima, yo creo, con lo de la comidita, no hay nadie, bueno, aquí tenemos de todo, tenemos comidita, así que si usted no hace nada en su casa, véngase con nosotros para que podamos disfrutar de la comida, del buen ambiente, de la buena compañía, ¿verdad Bianca? Así es Alicia, vengan a vivir esta gran experiencia de este evento, ustedes pueden estar observando ahorita en la cámara, como hay mucha gente, mucho público Alicia, y véngase, no importa que sea miércoles, ¿verdad? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Saluditos, saluditos, saluditos para Rincón Catracho, estamos en vivo y en directo, gracias, saludos, bueno, aquí está, miren, aquí tenemos de todo, de todo, belleza, comida, así que qué hace usted en su casita, véngase a acompañarnos para que pueda disfrutar, no solamente los celeños, sino que la gente que está en Estados Unidos, que nos pueden ver por medio de nuestras redes sociales de Rincón Catracho. Así es Alicia, para llevarles hasta la comodidad del hogar, a las personas que están en el extranjero y no pueden estar aquí, entonces nosotros a través de Rincón Catracho les vamos a llevar hasta las pantallas de su hogar, donde sea que esté en este gran evento y se puedan sentir como en casa. Así es, miren, tenemos lo que son las papitas, que eso es como algo tradicional de esos momentos, ¿verdad? De lo que son estos carnavalitos, así que hacen las papitas fritas por si queremos comer un poquito. ¿Qué es eso? De Bianca. Pueden venir, pueden venir a disfrutar, a verlo en vivo, porque no hay como verlo en vivo, Alicia. Así es, Bianca. O sea, con nosotros, amigos, nosotros seguimos viendo a nuestro alrededor como hay bastante público, para ser miércoles hay bastante público. Total, no importa que mañana amanezcamos de velado, de goma, como sea, pero ustedes vengan, vengan a divertirse, porque no es de todos los días estos eventos, no es de todos los días que vamos a ver nuestra ciudad tan activa, un miércoles a las 10 de la noche, Alicia. Así es, Bianca, y recordándole a todos nuestros rinconcitos catrachos que estamos en vivo y en directo y que nos pueden escribir en todas nuestras redes sociales como Rincón Catracho TV en Facebook y Rincón Catracho TV, igual en YouTube, Rincón Catracho Media en TikTok. Así que pueden escribirnos para poder comentar y poder saludar a alguien que ustedes tengan por aquí. Nosotros los hacemos directamente porque estamos en vivo para todos ustedes desde Venecia. Y eso es un parte de lo que se vive aquí, ¿verdad? Porque todavía está lo que es la zona de allá donde están las chicas Rolanda. Así que vamos a ir a ver, que vamos a ir a bailar allá nosotras como la chica de Rincón. Vamos a desplazarnos, aunque mañana amanezcamos regañadas y de todo, pero va a darles completamente la pena a las chicas de Rincón Catracho. Fátima, Fátima es la que va a ir a bailar ahí, a darles un show privado a los amigas de Rincón Catracho. Te van a lichar, Bianca, te van a lichar. El que esté libre de pecado, que tira la primera piedra. Amigo, nosotros seguimos disfrutando, seguimos viendo este magno evento. Vemos a las personas realmente. Estoy sorprendida porque a pesar de que es miércoles, pero la gente está ahí siendo presente. Estamos aquí, estamos disfrutando. Y total, para eso se hizo la vida, ¿no? Para disfrutar, Alicia. Así es. Así que esto es lo que podemos disfrutar nosotros aquí en Tela en estos momentos en los que estamos en la Feria Juniana. Así que mira, tenemos... ¡Ay, se nos corren! ¡Se nos corren! ¡Un saludito! ¡Ja, ja, ja! ¡Se nos corrieron! Rincón Catracho, gritaron por ahí, pero se nos corrieron. No sé qué les pasa si es que las cámaras tienen algo que los hace huir, Bianca. Siempre que vamos caminando de repente nos dice Rincón Catracho y nos acercamos. Brillan por su ausencia y esto es todo el mundo, ¿verdad? Así que tenemos presencia de gente del extranjero y gente de aquí de nuestra ciudad visitando lo que es esta Feria Juniana. Así que usted no se la pierda, todavía tiene mañana jueves que tenemos lo que es el carnavalito de la curva en vivo y en directo para todos ustedes desde Rincón Catracho para que ustedes puedan vivir con nosotros esas emociones que tenemos aquí en nuestra bella ciudad de Tela. Así que los esperamos para que puedan venirse y no se queden casita. Venga, visítenos, venga, visítenos y disfrutar con nosotros, ¿verdad, Bianca? Sí, venga, así tiene el privilegio de conocer a Jerry Canales y tomarse una foto con él, con el influencer Jerry Canales. No, amigos, la verdad es que es muy bonito el ambiente que se ve aquí. Aparte también cabe mencionar que es muy sano, Alicia. Tenemos el privilegio de vivir en una ciudad demasiado sana, una ciudad donde tenemos la libertad de andar en la calle sabiendo que estamos totalmente tranquilos y vamos a disfrutar de la fiesta en paz. O sea, vamos con el perreo hasta el suelo, pero tranquilos, en paz, ¿no? Así es, Bianca. Vemos la presencia de lo que es el cuerpo policial aquí en lo que es esta zona para poder proteger de la ciudadanía. Así que si usted... ¡Adiós! Así que ustedes, si se queden en casa, no se preocupen que aquí, como dijo mi compañera Bianca, tenemos un ambiente sano, un ambiente bonito para que pueda disfrutar. Gracias a Dios, Bianca, a nosotros nos sopló viento hoy. Está rico para poder disfrutar. No se queden casitas, imagínense qué está haciéndose allá. Así puede vivir con nosotros estos momentos aquí en el Carnavalito de Venecia con la gran banda, amenizando la gran banda y lo que es las chicas Roland. Así que si usted se quiere echar un taquito de ojo, véngase para acá, que aquí están las chicas Roland. Así es, Alicia. Música en cada esquina por donde pasamos. Hasta ganas de bailar, ¿verdad? Bueno, vamos a bailar entonces, Bianca. Vamos a bailar. No, es que después me linchen. Bien, amigos, nosotros seguimos aquí. Como ya les dije, yo estoy con ganas de bailar aquí, con ganas de mover las carnes. Pero amigos, nosotros seguimos haciéndoles la invitación a través de las redes sociales. Aquí podemos presenciar que hay puestos de comida, puestos donde venden juguetitos para los niños, porque si se anda con su niño y su niño está hiperactivo, que no quiere estar aquí, mira, le compro un juguetito, le compro una burbuja. Entonces nosotros vamos a seguir, amigos, aquí. Les dejo con mi compañera Fátima. ¿Cómo estás, Fátima? Así es, bueno, gracias ahí a las compañeras ya listas aquí en el carnaval de Barrio Venecia. Vamos a dialogar aquí con la primera princesa a través de Rincón Catracho en vivo. Bienvenida. Muchas gracias, hola, buenas noches. ¿Disfrutando de este bonito carnaval? Así es, aquí andamos disfrutando, es un hermoso ambiente, ¿para qué? Hacemos una invitación para que vengan y se presenten. ¿Todavía están a tiempo, verdad? Ustedes que nos ven a través de Rincón Catracho. Claro que sí, todavía están a tiempo, venimos empezando apenas. Hasta las 15, como dicen. Hasta las 15, así es. Así es, también nos encontramos, ¿su nombre? Isabel. ¿Usted es la reina aquí de Venecia? Sí. ¿Y cuál sería la motivación para todas las personas que están viéndonos en estos momentos que puedan venir al carnaval? Pues la música, la comida, las actividades están muy bonitas, pues todavía está el tiempo que vengan porque todavía es muy temprano. ¿Esto apenas comienza? Sí. Ok, a ver si nos hace un modelaje ahí entonces, las dos, vamos a ver, las dos chicas ahí un modelaje, vamos a ver, pues la primera princesa por parte de la fera y también la reina de Barrio Venecia. Gracias ahí a las chicas muy hermosas, hay que motivar también para el próximo año a otras chicas, Jerry, a que puedan compartir y por supuesto disfrutar con nosotros en esta feria de este carnaval 2023, pues. Qué bueno, vamos a disfrutar, vamos a seguir caminando y disfrutando de este bonito carnaval aquí en la ciudad de Tela. Bueno, nos vamos a acercar, Fátima, a estos puestos donde pueden, de bisutería, donde pueden ustedes adquirir cualquier tipo de joyas. Hola, amigo, ¿cómo está? Artesanía es, amigo. Ah, ok, miren, él me corrigió, es artesanía, hecho por ustedes, ¿verdad? Sí, es natural, artesanal, diferente, único, todo natural. ¿Y usted dónde es, amigo? Somos de Valle de Ángeles, amigo. Imagínense, tenemos lo que es la artesanía directamente de Valle de Ángeles para Tela, así que tenemos de todo lo que es un poquito, más o menos los precios, amigo. Varian los precios, depende la pieza, entre 80, 100, 150, 200, depende, tenemos tatuajes, perforaciones. Imagínense, tenemos lo que es tatuajes, pero tenemos los tatuajes que no son permanentes también. Temporales y permanentes. Ah, bueno, miren, aquí en vivo usted se lo puede hacer si quiere, tenemos los tatuajes, perforaciones, si usted no se atreve, yo creo que mi amiga Bianca así se atreve a hacer una perforación, ¿verdad? Yo creo que sí. La nariz le quedaría bonito. Ah, miren, la mala influencia, después me van a colgar en mi casa. ¿Cuál es el precio del... El 2,50 la perforación, con todo, nosotros ponemos todo, catéter, sellado, guantes. El piercing, todo. ¿El piercing es de plata o es de acero, de qué? Es acero quirúrgico, buen material. Bueno, amigo, para ustedes también, las muchachitas, también los muchachitos, porque también hay muchachitos, sí, que se quieran hacer una perforación. Mira, aquí totalmente higiénica el área, ¿verdad, amigo? Sí, alcohol, todos, con guantes, todo nuevo, sellado. Para que ustedes puedan desplazarse aquí en Boulevard Venece, no solo piensen en venir a tomarse una cerveza, aunque también está bien, pero mira, también se puede venir a hacer sus tatuajes temporales, ¿no? Tatuajes temporales, permanentes, hay de 50 los temporales, depende del diseño. Yo creo que sí me animando, Alicia. Yo creo que sí nos vamos a hacer uno ahí temporal, temporal, ¿verdad? Temporal, ahí, de Rincón Catracho, ¿no? De Rincón Catracho. Imagina, la RC. Yo creo que sí lo vamos a considerar. Gracias, amigos, nosotros vamos a seguir haciendo este recorrido. Vamos a seguir mostrándoles toda la diversidad de actividades que se están viviendo esta noche aquí. El público vemos ayer y viene emocionado ahí con sus amigos, también para que sigamos disfrutando. Vamos a hacer lectura, Bianca, de lo que son los mensajitos que nos están dando nuestros amigos de Rincón Catracho, porque estamos en vivo y en directo para los que se vienen conectando en nuestras redes sociales. Estamos directamente desde el barrio Venecia, para todos ustedes con el carnavalito. Así que un saludito a Denia Urbina, que dice, hola, bella, hola, bella, ¿qué tal? Alejandro Núñez, saluditos a la prima Fátima, dice por ahí, Alejandro Núñez. Paddy Reyes, saludos, Vanessa. ¡Ey, tenemos people! Denia Urbina, hermosa, muchísimas gracias, Denia, un saludito desde donde estés. Yo sé que usted tiene que venirse por acá para amenizar lo que es este ambiente, Denia, vengase, Denia. Así es, Alicia, tenemos otro mensaje. Silvia Orellana, hermosa, las tres chicas, muy buen trabajo. Chicas, muchas gracias. Y así como ellos están viendo esta transmisión totalmente en vivo, nos están dejando sus comentarios, nos están dejando su saludo. Ustedes también nos pueden hacer amigos si quieren saludar a alguien, si quieren saludar al novio, a la novia, o quieren que le busquemos a alguien que es de aquí, también lo buscamos. Sí, lo vamos a buscar. Sigan compartiendo con nosotros. Vamos a desplazarnos ahorita a lo que son los juegos de tiro al blanco, Lisa. Vamos a ver, vamos a ver al tiro al blanco, vamos a ver si le atinamos a alguno, ¿qué decís? Vamos a ver, yo voy a ir para practicar ahí cuando el tóxico haga algo, mire, ya tengo la puntería. Bueno, voy a retar a Bianca ahorita en vivo y en directo, vamos a retar a Bianca, no sé cuántos tiros tiene, vamos a ver quién tiene más tiros, quién tiene más peligro, del novio de ella o mi esposo. Vamos a ver. Alicia, usted me quiere dejar en vergüenza aquí en público. Vamos a ver cómo está la puntería de Alicia. Ay, 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 tengo miedo, señores, tengo miedo. Amigo, ¿qué cuesta el tiro? Cinco tiros por 50. Bueno, aquí está, mire, cinco tiros por 50, vamos a ver. Vamos a ver la suerte de Alicia, aquí totalmente, amigo. A las dos. Vamos a ver que el esposo y que mi novio tengan miedo ahorita. Vamos a ver, sosténgame el micrófono. ¿Cómo agarrar el micrófono ahorita mientras estas cracks, las indomables se preparan? Vaya, ¿cuánto de tres? Espérense, espérense. Listas. Tengan el objetivo. Concentración. Apunten. Ay, ¿a qué le pegaste? Tienen problemas, tiene problemas el cosa, el tiro, no sé qué pasa. En mi defensa Jenny me puso nerviosa. Ya, ya, porque vamos, vamos, una ronda más. Bueno, son cinco, son cinco. Ok, cinco, cinco. Ya llevan uno, fallado, ambas. Listas, pero espérense, relájense. Primero, miren el objetivo, respiren profundo, apunten. Ey, ey, ey. Ven, mis consejos, son sabios. Sí, gracias, Jeriga, gracias. Desde que dices que me concentraba, yo cerré los ojos y apunté. Bueno, lo que te haya ganado es mío. No, no se vale, está haciendo trampa, me está haciendo trampa. Sí, me empujó. Vaya, vamos entonces. Cuidado, Bianca, le da un disparo ahí. Va ganando Alicia, va ganando Alicia por un tiro nada más. Vamos a ver, vamos a ver, Bianca. Pongas el Recia ahí, pongas el Recia. Vamos a ver, tranquilas, respiren, apunten y disparen, ¿va? Ay, hombre, vamos a ver, vamos a ver la otra. Ey, papá, ¿qué tiene que decir al respecto, Bianca? Alicia me está empujando, ustedes no la están viendo. Ustedes no la están viendo, pero ella me está empujando. Me parece que es cierto. Vamos a ver, mira, Alicia, ella agarró confianza, mírala. Vamos a ver, ahí está, vamos, Bianca, desquítasela, Bianca, desquítasela. No, mi amor, pongas el reloj. Mira, es que no sé ni cómo agarrarla. Otro, otro, mira, tómale, ¿cómo se agarra? Según Bianca, ¿cómo se agarra un rifle? Ella da tutoría en TikTok, mírala, ve. Mativa, ¿qué quieres decir al respecto? ¿Por qué no estoy fallando? Ya sabes. Bueno, vamos a ver, según Bianca, así se agarre el rifle. Así se agarre el rifle. Vamos, dele, pues. No, no, no la molesto, vaya, concéntrese. Vamos a ver, explique, explíquele. Mire, usted mira, aquí va, esto va, va a ver aquí. ¿Veis con los letes? Mire, de aquí a los rojos, mire, amor. Vaya, tita. Vaya, de aquí a los rojos, mire, amor, así es que va a tirar. ¿A dónde tengo que poner eso? Mire, con su respeto. Aquí va, va. Solo mire este canalito a los mero rojos, amor. Vaya, le da al maestro ahí que no va a salir caro. Me van a reportar después. A ver, señoras y señores, Bianca. No respire. ¿Cómo se siente, gato? Primero en toda su vida. Que me tenga miedo mi novio ahora, eh. Ahí está. Bueno, yo solo sé que todos los que han ganado me lo tienen que dar a mí. ¿Cuál quiere, cuál quiere, Jerry? Vaya, vaya, le voy a decir. Quiero que le peguen a ese blanquito que tiene sombrerito. Me cae mal ese perro. ¿Ese? No, a este, 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 que tiene como un sombrerito al lado, ese, ese blanquito. No, ese. Busco uno más pequeño si querés. Es más cortito, mirá. Es más cortito, más bien. Dale, vamos a ver. Primero Alicia. Primero Alicia, dale. Primero Alicia, vamos a ver. Ok, pero yo quiero escuchar qué me voy a ganar, Jerry. Te va a ganar... El honor. Y lavar mi ropa, de gratis. Vaya. Ya no la tiene, ya no la tiene. Dale, vamos a ver si es cierto. Señora y señores, Alicia se prepara. Apunta y... Y... Bueno, le digo al de abajo, va. No, oí, oí. El de arriba. ¿Pero qué eres chiquito? Por eso te dije, era el pequeñito. Pensé que eres chiquito. No, yo ya el gordito de arriba, va. Va que se fue y claro. Pero que le falta, güey. Bueno, ahora va a Bianca, espérese. Pero ahora va a Bianca, cuidado ahí que a Bianca le... Vamos a ver, Bianca, aprendió. Sí, yo creo que sí. Vaya, pues. Ok, ok. Vamos a bien, queda tranqui... ¡Ey! Le rozó. Es que es muy grande. No, por eso. ¿Cuál es el que querés? Ese. No, no, no. Ese. Ese, ese mero. Me cae mal, me cae mal. Ah, es que es un perrito. Lo pago en que le volaron la oreja. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¡Ey! No, ya, ya no quiero jugar. Adiós. Ya no, bueno. Señores y señores, campeona Alicia contra Bianca. Ah, ¿te ha ganado el premio? Pero sacó uno, sacó uno. No, le pegó uno, ya no. Sí, me pegó uno. Esa, pero me hizo un tiro. Ah, le faltó un tiro todavía. Ok, vamos. Este es el desquite. Ah, ya no, pero bueno. Ya perdí, me emocioné, me emocioné. Igual te ganaste el premio, ¿a dónde te dejo mi ropa? Paso, yo no quiero... Ya perdí por ladrona, por darme mi tiro. Ahí está. Bueno, seguimos, señoras y señores, disfrutando aquí en el carnavalito de Barrio Venecia. El calor increíble, llevando mi servilleta para limpiarme. Venite por acá, Fátima. ¿Quieres mandar algún saludo a alguien por ahí? Ok, entonces, ¿ya van a recibir los premios, va? Voy a recibir mi grande premio, mi trofeo y mi medalla. Vaya, vaya. Están esperando los premios por ahí. En los que saludamos a Marvin Urrutia. No, le damos un carro para irnos a la casa. Ahí está el carrito, mire. Cuando ya tenga su nena, se lo da. Vamos a jugar jacks. Mira, hasta un tatuaje. Pronto nos van a ver aquí. Llenas de tatuaje. Las tatuajes. Le hicieron mal venta al señor. Nos íbamos a ir a tatuar, pero ya con eso, ya no. Ahí está, tiene tatuaje de gratis. Las tatuadas de Rincón Catracho. De Rincón Catracho, bueno. Bueno. ¿Qué más? A cepillarme los dientes, en la tirita y una pulserita. Un lapicito, mira, a ver. Bueno, está bueno, bueno. Y eso que le faltó pegarle más tiros, va, pero bueno. Y eso que dejamos de atinarle como a cinco. Yo creo que los mal contados es el señor. Y nos vamos a impagar también. Y todavía se va a impagar, no, hombre. Qué barbaridad. Vamos a aprovechar a mandar saludos a los urtos de Guevara. Hola, mis bellas, dice, a Edwin Cortón. Eh, carnal, que la pasen bien por ahí. 100% que pierde Bianca Orellana, dice. Dice, Silvio Orellana, Bianca Orellana, dale, dice. Denny Orvina, si Alicia pega, me voy ahorita para ese carnaval. Dice, ey, pegó. Tiene que venirse entonces, pa. Denny, ya te quiero aquí. Yo no sé cómo vas a hacer, pero yo le pegué. Te quiero aquí, dijiste. Ahí ya está. Las cámaras son contundentes. Dígame, Bianca. No tengo nada que decir ante mi derrota. Solo sé que Alicia y yo, a partir de este momento, enemigas a muerte. Ya ves, porque ganó. Mi última noche aquí en Tela. ¿De dónde viene, pana? ¿De dónde? De Boston, Massachusetts. Mi gente de Boston, Massachusetts. Dígame. Este es italiano-americano. Ok, quiero que diga en italiano, Rincón Catracho. ¿En italiano? No, poquito, poquito, poquito. Ok, ok, ok. Ok. Mancha, mancha. Dí, me encanta la pizza. Sí, pizza. Pero en italiano, en italiano. Y me encanta Pixarini. ¿En qué pizza, mancha? Dice Silvia Arellana Payen, Denison Hernández, saludos, Bianca. La amo. ¿Cómo? ¿Qué? Para que mire. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo así? ¿Cómo así que me aman? Yo y la patrona, hasta suya. Hasta su patrona soy. ¿Qué pasa? Ahí está. Denison Hernández, saludos. Saludos a Denison y para todos los que soy la patrona, incluyendo a Yeri. También soy la patrona de Alicia, aunque me haya ganado. También. Bueno, seguimos desplazándonos. El calor es increíble. Eso se mantiene. Se mantiene. Vamos a ver. Vamos a regresar el celular ahí a la licenciada Fátima Velázquez. Miren, vamos a ver cómo está en aquel sector donde se encuentran las chicas Rola. Las consentidas de Honduras que casi no han parado de amenizar estos carnavalitos en nuestra ciudad de Tela. Vamos a trasladarnos hasta allá y a ver, ¿qué no te para? Así es, Yeri. Vamos a sacar los pasos prohibidos, me dicen por ahí. Vamos a ver si las chicas Rincón le hacen competencia a las chicas Roland. ¿Se sugerían ustedes a bailar arriba? Yo no, me linchan, me linchan. Te pegan, va. Me pegan, me pube lo que te bajan después. Vaya, vaya, vaya. Vamos a preguntarle a Bianca si estaría dispuesta a subirse y a Fátima para bailar con las chicas Roland. Yo porque no puedo bailar ritmo de punta, sinceramente. Si no, a mí me vale, ¿verdad? No me importa, yo me hubiera subido, pero no puedo, lastimosamente. Bueno, seguimos trasladándonos. Yeri, pero yo creo que las chicas Rolás te van a enseñar, yo creo. Ellas te enseñan, te enseñan a dar los pasos prohibidos ahí. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Sacando esos pasos prohibidos. Y como dije, la PM también por acá, señoras y señores. Haciendo que todo se mantenga en orden. Vamos a ver. Ambientazo total. Carnavalito de barrio Venecia. Vamos, vamos. Bueno, amigos, seguimos haciendo lo que es el recorrido aquí directamente frente a Copena. Copena 1, la famosa Copena 1. Estamos en directo para todos ustedes desde Venecia. Y vamos en dirección para las chicas Roland. A ver cuántos hombres están babiando ahí abajo de la tarima. Porque te has fijado que en ese punto son los hombres ahí casi. Y las mujeres allá están en donde están los... La gran panda. Así que no se despeguen de nuestras redes sociales. Las papas, las papas, amigas. ¿Cuántas están las papas? A 50 y 60. Bueno, ahí están. Miren los precios cómodos y accesibles para todos ustedes. A 50 y a 60 lempiritas para que usted venga a comer acá. Si no hace nada, véngase a comer por acá. Mientras tanto, compañeros, vamos a ver con el audio ambiente de lo que está pasando justamente aquí en el carnavalito de Barrio Venecia con las consentidas de Honduras, la chica Roland. ¡Changani! Me acuerdo, me acuerdo. Y matrices también. ¡Qué básica! Ya se me lició, ya se me lició, ya se me lició. Ya se me lició, ya se me lició, ya se me lició. ¡Qué calor! ¡Sala, Uselina! ¡Qué calor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo está Jenny? ¿Cómo está Jenny? Inspirado. Por eso no venimos, porque yo dije... no, me va entrar Jenny aquí en Depresión. estamos viendo aquí ayer y en depresión papitas manzanas yucas tajaditas desde donde nos visitas de ceiba en cuanto venden las papitas de menos precios 50 y 60 de la papita manzana 30 el pollo a 100 que incluye el pollo que incluye el pollo lleva papitas o que tajadas de pollo y curtida de eso bueno amigos mire para todos los que están aquí también pueden venir a desplazarse y venir a ayudar a esta emprendedora que nos visita desde la ciudad de la ceiba vendiendo sus ricas golosinas y de paso que nos venga a invitar al estado de rincón catracho gracias amiga tequila tequila perla negra verdad vamos a ver vamos a seguir viendo para ver si le metemos unas tequilas ayer y porque ya no ha inspirado cantando con el corazón roto te tal vez con unas tequilas activas yo creo que ahí ya no ya no bebe no necesita beber despechado hola buena noche desde donde la visita de la ceiba que vende tragos exóticos son cocteles exóticos o sea semen de pitufos semen del diablo hay uno que se llama la cuca loca el pingazo por ahí no se me lo sacaste mato y por la calle tierra pinga de oro variedad no si son exóticos entonces así es nosotros la entrevistamos tuvimos la oportunidad de entrevistar la iá en el paraíso al parecer mi amiga anda en todos los carnavalitos activando a todas estas mujeres y esos hombres ya está activa en todos lados entonces aquí andamos con todo mi amor haciendo desorden donde sea ahí haciendo desmadre a ver y cuáles son los precios de los tragos normalmente son presos accesibles hay de 80 90 y 100 empiras bueno amigos son precios totalmente accesibles para usted que le gusta mire o quiere probar algo exótico que se venga aquí con la amiga ahora aquí estamos al bar perla negra bueno gracias nosotros seguimos transmitiendo y seguimos viviendo todo lo que es el evento el espacio disfrutando y viendo que acá hay tragos por todos lados al parecer además de comida parece que hay tragos por todos lados así que hola amiga cómo está desde donde nos visita desde bucigalpa cuéntenos cuántos son los tragos aquí hay baratos desde 30 a 50 adelante así que miren baratito se puede emborrachar con 30 lempiras en adelante que me da por 30 lempiras tequilas cuál tequila no sé cuervos ahora venga disfruten está buen ambiente ahí se escuche directamente desde mi amiga de te gusta de te gusta para que puedan venir aquí a venecia y puedan disfrutar con nosotros todo tipo de tragos dice mi amiga que tiene desde 30 lempiras en adelante con todavía limón sí para que disfrute ahí está así que sigamos para que podamos disfrutar de este buen ambiente tenemos comida bebidas refrescos todo lo que se desee lo tenemos aquí por medio de rincón catracho para que usted no se pierda lo que se vive aquí con nosotros vamos a seguir caminando compañerita bueno nos vamos a despedir desde aquí para que para que para todos ustedes los de rincón catracho jerry si ya nos vamos a despedir pero vamos a transmitir desde otro sector de la ciudad en la gala de benítez de fátima venite para despedirnos por ahorita ok fátima está ahí de haciendo las cositas ahí bueno bueno entonces yo me voy a despedir aunque primero las damas pero esta vez me voy a despedir yo primero para que ustedes que han entretenido todo ese público en ese like lo hagan su estilo mi gente jerry canales pero un ratito en un ratito así chiquitito chiquitito como los besos de germán jerry canales y cómo saber más que los besos son así bueno ahí les dejamos la incógnita así que un saludo gracias por estar con nosotros y compartir por medio de rincón catracho su amiga y servidora alicia chávez desde venecia para todos ustedes así es alicia nosotros ya tuvimos el privilegio la oportunidad de llevarles hasta la comodidad de su hogar donde sea que se encuentren este evento totalmente en vivo y disfrutaron lo que nosotros disfrutamos los anduvimos ahí para todos lados miren lo llevamos a ver los diferentes conjuntos a ver las diferentes actividades que se están realizando aquí no se despegue su teléfono que como dijo jerry en un momentito pequeñito vamos a regresar con ustedes en una transmisión especial totalmente en vivo desde la galente de la lista así es así que chau chau nos vemos dentro de un ratito en cámaras de germán guzmán alicia y bianca les saluda